Hablamos con doña Margarita, del SICA acaba de hacer su ponencia, Margarita, ¿con qué objetivo tiene eso hoy más comunidad de municipios de la costa del sol aquí en Marley y a la actitud? Bueno, pues esta mañana hemos presentado la nueva web de Sol Marina, que por séptimo año consecutivo, este año pues va a desarrollar una serie de actividades en el tema del turismo náutico y que este año además cuenta con una nueva web, una web que va a permitir tanto a empresas como a turistas, como a personas que quieran participar y conocer de esa actividad, estar perfectamente informados, también anunciarse sobre todo lo que tiene que ver con turismo deportivo en el mar, turismo náutico. Este año además vamos a tener incluso citas internacionales en el ámbito de Sol Marina, Fuenjirola va a ser el epicentro y vamos a tener incluso un campeonato internacional de padel surf. Además, como creo que acabáis de ver, en colaboración con la Real Federación Española de Golf, hemos hecho un estudio sobre el agua reciclada en los campos de golf de la mancomunidad de municipios de la costa del sol, en el ámbito territorial, por la importancia que tiene, por el gran número que hay, por lo que supone el uso de ese agua reciclada y el buen uso de los escasos recursos, y entre ellos del escaso recurso que es el agua. Este año también tenéis un 15% más de presupuesto, ¿en qué se va a invertir? Bueno, pues yo siempre he hecho lo mismo con el presupuesto, lo que hay que hacer es invertir, generar nuevas infraestructuras, mejorar las existentes y generar riqueza y empleo. Evidentemente, siempre de acuerdo con los ayuntamientos y con los ayuntamientos haciendo obras e infraestructuras útiles para la costa del sol. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.